El primer tema es un tema que le encanta a Juanan porque lo rebautizaron, el intro ahora lo han cambiado por Lacrimosa FEM, que si uno, un no iniciado se enfrenta a este disco por primera vez, va a decir, hey, un momento, este es el intro de Inferno, ¿no? Pero bueno, aquí no, obviamente este no, es un tema que yo siempre llamo como extra, es un bonus, porque realmente no está tocado en directo, es un botonazo, ¿no? De dos minutos, 30. Entonces, ahí tengo opiniones encontradas. Les lanzo la pregunta, ahorita me la contesta cada uno. ¿Debería ser un track o debería estar incluido con el primer track del concierto? Voy contigo, Juanan. A mí me resulta indiferente, la verdad. Ya sabéis qué pienso, o sea, yo soy súper purista con las cuestiones artísticas, a mí me parece que, a ver, por un lado, o sea, siendo objetivo, ¿no? Por un lado, este tema adquiere un nuevo rol, ¿no? Que es el de servir de intro a cualquier evento o concierto de Lacrimosa, pero al mismo tiempo creo que esa circunstancia ha ensombrecido su naturaleza como introducción, como intro de Inferno, ¿no? Y me da un poco de pena que eso sea así. Entonces, ¿por qué Tilo hizo esto? Porque funciona. Porque funciona, ni más ni menos. Pero, por ejemplo, pensando en el cine, ¿no? ¿Cuántas miles o millones de películas se siguen haciendo hoy día bajo un lenguaje clásico? Y ya no dino nada personal simplemente por el hecho de que funciona. Es decir, el hecho de que algo funcione no significa que porque funcione tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo como esta dicotomía siempre con este tema. ¿Funciona? Sí. Pero creo que lo que se ha conseguido es ensombrecer un poco esa naturaleza, que es su naturaleza auténtica. Ni más ni menos. Pero bueno. Ok, Carlos. Bueno, yo no tengo ningún problema con que este sea el tema con el que siempre se abren los conciertos. Y sí lo pondría como un tema aparte. Tienes razón, es extra. Y obviamente atenta contra un álbum, ¿no? Al menos con el comienzo del álbum de manera obvia. Pero creo que la naturaleza, como bien comenta Juanan, de este tema era trascender hasta ese nivel, ¿no? Y como bien lo comenta, o sea, funciona. Y tan funciona que dudo que alguna vez se atrevan a salir con algo diferente a eso, ¿no? Ya no. No, porque a ti no le hubiera costado prácticamente nada cuando se le ocurrió la idea de decir, bueno, voy a hacer un tema que va a tener esta función. No le hubiera costado nada hacerlo. Bueno, entre comillas. No le hubiera costado un poquito de tiempo. Pero no, no, ya no. Esto ya no hay quien lo cambie, vamos. Así es. Jorge. Digo, también para mí es... Bueno, no es indiferente. Me gusta el tema y más... Digo, sé que no lo tocan en vivo, pero creo que es muy emocionante cada que inicia un concierto, ¿no? Se apaga las luces, suena el lacrimosa temp. Digo, todos gritan, todos se emocionan. Yo me emociono. Sí, estoy de acuerdo en que no esté incluido como un tema, sino como un bonus o incluido en la primera canción que se vaya a tocar. Pero a mí me agrada. La verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y complemento... Digo, no sé, hoy yo no me imagino yo un concierto de lacrimosas sin que inicia así. Y no, como dice Juana, no creo que lo quiten, ¿no? Es como imaginarte un Tilo sin mechón blanco, ¿no? No lo sé, ¿no? Digo, puede pasar, pero es raro, ¿no? Seguro es raro verlo. Sí, sí, claro. Seguro es raro verlo, ¿no? Este, que creo que sí hay algunas fotos por ahí de Tilos sin mechones cuando era manager de este grupo. No me acuerdo cómo se llama, unos chavitos. Exacto, exacto. De ellos, ¿no? Creo que por ahí hay alguna. Pero bueno, a mí me gusta. Funciona bien, como dice Juana, para el tema de la apertura de lacrimosa. Este, pero, ¿sí? No lo pondría como un tema, sino como complemento de la primera canción. Sí, yo simplemente diré que es parte de la fotografía del disco. Que este álbum, lo que pretende ser un álbum fotográfico de la historia de lacrimosa en ese momento. Entonces, el intro es parte de la fotografía. No se puede eliminar del disco. Yo no lo eliminaría. No quiero decir eso. Simplemente digo que lo pondría, no como un track, sino como parte del primer track, ¿no? De la primer tema, que en este caso es Ich bin der Brenner de Komet, que es el track 2. Gracias. 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 Gracias.